Brad Rothen no buscaba lo que eran los rayos X, ¿no? Este es nuestro físico, ¿ya? Él realizaba sus estudios de laboratorio. Y a pesar de que el tubo estaba dentro de una caja de cartón negra, ¿sí? Este científico lo que encontró fue plateanuro de barrio, que casualmente emitía esa luz, una luz fluorescente. Y siempre él funcionaba, de esa manera funcionaba el tubo. Entonces eso es lo que le ha llamado la atención. Ese brillo fugaz que desprendía lo que es esta luz fluorescente. Después de esta ocasión, siguió experimentando, entonces decidió que la luz fluorescente se debía a una radiación invisible. Y efectivamente, como decía nuestra compañera, la esposa le colaboraba, porque una de las primeras radiografías que Luz hizo fue justamente a la mano de su esposa, ¿ya? Entonces, era una de sus colaboradoras. ¿Me están escuchando? Sí, doctor, perfectamente. Sí. Muy bien, muy bien. Fuerte y claro. Muy bien. Los rayos X son radiaciones electromagnéticas cuya longitud de onda va desde unos 10 nanómetros a 0.01 nanómetros y un nanómetro equivale a 10.9. Dicen que los rayos X llegan al cuerpo y estos van a ocupar una nueva densidad. Es decir, nuestro organismo tiene varias densidades, desde lo que es los tejidos blandos, lo que son los huesos, lo que son los músculos. Los rayos X, incluso cuando existen cuerpos extraños como el metal, tienen diferentes densidades, ¿ya? Y llegan a la cima con nueva densidad, por la que las ondas electromagnéticas choquen y se producen sombras que aparecen en las láminas radiográficas o en las placas fotográficas. Esas sombras son las que nosotros observamos las imágenes justamente por esos tipos de densidades, ¿ya? Y ustedes eso ya deben de manejar muy bien. ¿Cómo se observa cuando es un tejido blando? ¿Cómo se observa cuando es un tejido óseo? Entonces hay una mayor radiopacidad cuando los rayos X van a traspasar, hay una mayor radiolucidez, ¿no? Entonces en espacios huecos, en espacios vacíos, hay mayor la radiolucidez, donde la imagen también va a ser oscura, va a ser oscura y negra. Ahí está un ejemplo de una radiografía de tórax, donde está mostrando justamente las densidades, muestra ahí la línea de las costillas y todo eso. Bien, en 1881, Jack Kess y Pierre Currie publicaron los resultados obtenidos al experimentar la aplicación del campo eléctrico. Entonces ya era esto algo nuevo, ya era como un boom el ver este descubrimiento. Y ha habido varios científicos, varios investigadores, varios físicos que han estado probando los rayos X. Y en este caso, este investigador, que son dos, Jack y Pierre Currie, vieron de que cubrían cristales de cuarzo y turmalitna, las cuales producían ondas sonoras de muy altas fracciones. Ahí está Pierre Currie y su colaborador, Jack Currie. Es decir, son dos hermanos. Ahora, esto también ha repercutido en el famoso Titanic. ¿De qué manera? En 1912, en abril, después del hundimiento de este gran, enorme, gigantesco Titanic, Richardson sugirió la utilización de ultrasonidos para detectar objetos sumergidos. Es decir, han hecho más estudios con este tipo de descubrimiento. ¿Y qué han logrado con ello? Han metido a las profundidades de los mares, ya prácticamente, objetos que emitían ultrasonidos. Y este ultrasonido que daba o hacía ese sonido sonoro, indicaba de que existían en el interior del mar, en sí, en el Titanic, objetos sumergidos. De esa forma han ido sacando objetos del marco del Titanic. Es decir, estos estudios han hecho la prueba en todo, infinidad de cosas, no solamente en el área de salud, en todo. Bien, en 1917, Poller Lering y Chilawoski, este es ruso, produjeron el primer generador piezoeléctrico, el primer generador piezoeléctrico de ultrasonido, o sonograma, cuyo cristal servía como receptor y generaba cambios eléctricos al recibir las vibraciones mecánicas. El aparato fue utilizado para estudiar el fondo marino, al igual como lo han usado en el Titanic, como una sonda ultrasonica para medir la profundidad. Ahí están los cristales. Bien, han seguido haciendo más investigaciones. En 1929, Sergei Sokolov, científico ruso, usó el ultrasonido sonograma para detectar grietas en los metales y también para la microscopía. Es decir, si encontraban alguna fisurita o alguna pequeña grietita, entonces empezaba a sonar y ya les indicaba de que ahí existía una superficie que no era regular, sino que existía o grietitas o fisuras. En 1942, Karl Dachink, trabajando en Austria, intentó detectar los tumores cerebrales, registrando el paso sónico a través del cráneo. Trató de identificar ventrículos midiendo la atenuación del ultrasonido a través del cráneo que dominó hipertomografía del cerebro. Y mirad, cómo vemos lo rústico de esta maquinaria. Parece como si fuesen andamios, pero ya estaban ellos ya utilizando ya en el campo de la salud todo lo que era este nuevo descubrimiento. se dice que también en la primera y parte de la Segunda Guerra Mundial han usado bastante las radiaciones. Mucho, 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 especialmente en el campo de combate y todas aquellas personas que salían de baja por problemas de heridas. Entonces, ahí los han ido viendo todos los cuerpos extraños, balas, todo donde se localizaban para que los médicos puedan tratarlos en la guerra y las lesiones que tenían y todo ello. En 1947, el doctor Douglas Howey detectó estructuras de tejido suave al examinar los reflejos producidos por el ultrasonido o sonograma en diferentes interfaces. Ahí observamos, ¿no? Esas maquinarias tan rústicas, pero ya estaban siendo útiles para la salud, ya serían útiles para nuestra sociedad, podríamos decir. En 1968, Sommer reportó el desarrollo de un escáner eléctrico con 21 cristales que producían 30 imágenes por segundo y que fue realmente el primer aparato en reproducir imágenes de tiempo real con resolución aceptable. Hay un punto importante también en esto en la historia de los rayos X que no conocían todavía la protección y tampoco sabían el impacto biológico con lesiones que podían pasar al organismo. Muchos doctores, muchos científicos han enfermado de cáncer en la sangre que es la leucemia bastante, 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 bastante. No sé si tienen conocimiento de eso en la historia. Muchos, muchos han enfermado porque no se protegían, no sabían que esa radiación iba a ser nociva al organismo. Poco a poco han ido ellos dándose cuenta y recién han ido realizando incluso sus primeras protecciones, sus primeras protecciones primero al organismo y después al ambiente donde se producían las radiaciones. Bien, ahí está el aparato, el primer aparato, el escáner, el primer escáner eléctrico que producía 30 imágenes por segundo en ese entonces, 1968. Doctor, es increíble como la humanidad con un descubrimiento va haciendo movimientos gigantescos, grandes movimientos. Por eso se dice de que en la vida nosotros somos pioneros y colonos, no sé esas esas dos palabras lo han escuchado alguna vez. ¿A qué se refiere? Alguien si sabe nos puede compartir, nos puede decir por qué una persona es pionera y otra es colón en el campo de la investigación por ejemplo. ¿Quién se anima? ¿Nadie? ¿Están ahí o me han dejado a mí hablando ahí al aire? Estamos aquí. ¿Están haciendo imaginación de cómo era en esa época y cómo ahora son desofisticados sus máquinas? Sí. ¿Antes era convencional? Todo convencional, había muchos movimientos de rotación en sus botones, ahora ya son táctiles, había muchos aparatos que eran pesados además, que tenían que mover de un lugar a otro, ahora no. ahora es mucha y eran a batería también a batería también efectivamente no como ahora son la mayor parte de la electricidad si no me equivoco ¿no? doctor bien y ahora alguien me podría decir esas dos palabras ¿a qué se refiere uno en el campo científico? ¿Quién es pionero? ¿Quién es color? Doctor Giovanni ¿me escucha? Te escucho Giovanni perfectamente. Muy bien doctor quería hacer una consulta fuera de la pregunta que nos realizó durante varias diapositivas he estado viendo con detalle de que está hablando más de la ultrasonografía que de la sí efectivamente es decir que en el descubrimiento que han tenido de los rayos X han ido utilizando y en diferentes estructuras hacía como un ultrasonido al chocar con los aparatos y entonces ellos por eso gracias a eso han podido utilizar en el hundimiento del Titanic para descubrir objetos y todo ello entonces han ido llevándolo a todo tipo de situaciones cuando han descubierto esto el mismo físico alemán iba radiografiando de todo se radiografiaba lápiz madera de todo de todo radiografiaba y cuando han descubierto entonces han ido usando en todo lo que se ha podido en todo lo que se ha podido pero lo que más han deducido de que si efectivamente esto te da el resultado de imágenes especialmente en el área de salud para detectar patologías y rarefacciones también podríamos decir más que todo para detectar estructuras anómalas que están presentes en el organismo pero todo eso a base de un montón de pruebas podríamos decir que al final han deducido esa situación y se han quedado ya con eso los rayos X ya no se usan para para otra situación sino sea con fines de salud y eso ha ido mejorando lo que son las tomografías y todo eso ya van viendo de manera más amplia las imágenes ya por áreas por estructuras por trozos y demás pero como te digo esto lo han utilizado en la primera guerra mundial lo han utilizado en la segunda guerra mundial justamente en aquellos pacientes que estaban de baja pacientes que estaban malheridos donde los tomaban las radiografías y observaban cuerpos extraños como las balas algún proyectil donde se se ha quedado el proyectil dentro del organismo y de esa manera podrían hacer cirugías inmediatas podríamos decir y también las lesiones a qué nivel ha sido tal lesión entonces se han ido ya utilizando de la mejor manera que han podido y se ha quedado los rayos X netamente como un como un principal podría decir examen para cualquier diagnóstico ¿no? porque es un un examen complementario ideal mucho más aún no no descarto los exámenes complementarios de sangre hemoglobina todo eso de laboratorio que son buenos pero el que te va a indicar y donde todo entra por la vista ¿no? donde uno observa donde ve siempre va a ser mayor la mayor el resultado especialmente un diagnóstico ¿no? así por esa razón esta respondida a tu pregunta sí doctor gracias muy bien muy bien muy bien muy bien es como les hablaba acerca de los pioneros de nadie me ha me ha me ha respondido es como cuando una persona por X motivo ya sea por curiosidad ya sea por interés descubre descubre algo esa persona siempre va a ser la principal y esa es la pionera la primera persona que lo descubre pero detrás de estas personas ya hay los colonos los que aprovechan lo que se ha descubierto pero lo mejoran podríamos decir ¿no? lo mejoran esos son los colonos por eso es de que les decía en el campo científico hay pioneros y colonos en este caso pionero es el alemán científico Rodin pero ya todos los más científicos los demás investigadores han sido colonos que ya han ido aprovechando lo que se ha se ha descubierto y lo han ido llevando a todo tipo de de campo hasta que al final han dejado en el más útil y el más necesario entonces esos son los los pioneros y colonos nosotros deberíamos ser pioneros en algo algo tendríamos que tener la capacidad de descubrir porque a veces siempre nos es yo digo ¿no? mayormente alemanes norteamericanos japoneses son los que hacen grandes descubrimientos nosotros también tendríamos que hacer tendríamos que y en la actualidad creo que los bolivianos ahora ya están entrándose más en el campo de eso de ser pioneros ya han hecho coches no sé si se han enterado ya hay elaboraciones de autos aquí en Bolivia nada más que no existe mucha economía para poderlos ayudar o para que se puedan hacer grandes empresas como son los países desarrollados pero ya hay gente que innovadora que va siempre investigando y dando a conocer y saber más de y llevar su su conocimiento aparte de conocimiento habilidad porque también hay que tener habilidad no solamente desconocimiento hay que ser habilosos en algo que uno realiza bien continuamos Rodenheim trabajó siete semanas hasta que demostró la reproductibilidad de sus observaciones obteniendo la radiografía de la mano de su esposo eso es lo que ya les había dicho la primera radiografía que tuvo fue en la mano de la señora que hasta el anillo sale con un origen que era desconocido no se observa el paso de los rayos X pero el 28 de septiembre de 1825 se publica de manera oficial este descubrimiento en 1825 después se dedicó a experimentar otros materiales para determinar su absorción su efecto y la reproducción de las imágenes ahí está aquí está la esposa ahí está Rodenheim y ahí va haciendo sus experimentos existen los postulados de los rayos X que ha hecho Rodenheim estos postulados son los siguientes dice que los rayos X se propaga en línea recta y eso es verdad no hay ninguno que va en forma de onda o hace una curvilínea no ustedes saben muy bien que los rayos X se propagan en línea recta disminuye su intensidad en proporción inversa al cuadrado de la distancia eso también es cierto no podría ser reflejado o refractado a diferencia de los cátodos no son directamente detectados por un magneto los rayos X que tienen esa diferencia son los rayos UVA estas sustancias tienen propiedades similares a los rayos X pero no se generan por un proceso físico sino por una propiedad intrínseca del átomo estos son los postulados de Roergin Medicar se casa con Pierre Curie y dan conceptos ya más adelante en 1898 en el cual descubren el radio y el polonio reconocieron la radioactividad y su efecto determinó que los seres humanos sus propiedades de estos dos elementos de radio y el polonio eran curativas entonces ya nos damos cuenta de que ya como les decía después del pionero vienen los colonos y estos van más investigados ahí están los esposos Mary Carey y Pierre Curie para obtener imágenes por rayos X primero hay que generar los rayos y luego hacerlos interactuar con el paciente el chasis y la placa radiográfica ya eso ya ustedes saben excelentemente bien mejor que incluso están constantemente sacando radiografías y todo eso bien ¿cuáles son los principios físicos? se produce el principio físico por el choque de electrones emitidos por un cátodo contra los electrones del núcleo de los elementos del ánodo son el producto de transformación de la energía cinética de los electrones y la el área electromagnética que serían los rayos X en un porcentaje muy poco eficiente el 99% es calor y el 1% es rayos X hay una gran cantidad de calor es decir dentro del tubo de rayos X por eso existe un espacio donde hace la manera de termostato va a regular lo que es la temperatura y eso también lo saben bastante bien ustedes la emisión es termoiónica generación de corriente interacción con el paciente siempre para tomar una radiografía este punto en alguna ocasión no solamente en el trabajo con tomas radiográficas sino también en cualquier tipo de trabajo con las personas tiene que existir una buena interacción con los pacientes bien ya les decía por ejemplo el paciente siempre hay que aceptarlo de manera positiva preguntarle si en caso de mujer si está embarazada no está embarazada ver qué objetos tiene en su parte exterior como ser collares aretes todo eso quitar entonces tener buena relación con los pacientes ya para luego atenderlos y tener una obtención de la imagen bien hay que tomar en cuenta también la distancia el kilovoltaje los dispositivos de a de rayos x la rejilla las pantallas intensificadoras y las películas todo eso también tenemos que ver entre los principios técnicos bien para las interpretaciones de las imágenes lo más importante les he dicho es la observación la preparación visual qué es lo que vemos qué es lo que observamos siempre tenemos que tener comparaciones de lo anormal y de lo normal lo anormal sería lo patológico y las características normales cuáles son y cuáles son las patológicas detectarlas en qué área por qué al lado de qué órganos qué tamaño tiene qué forma tiene todas esas características en cuanto a ser viese alguna imagen patológica y percibir ya una vez que hemos detectado imagen imaginológicamente es decir la imagen que hemos visto ya hay que orientar ya donde se ha detectado por ejemplo ya clínicamente ahora existen borrosidades de acuerdo también a las tomas radiográficas estas borrosidades es la percepción de una imagen dependiendo fundamentalmente de los bordes y no de su área cuando los bordes no están nitidos están difusos difusos ahí indica que existe una borrosidad desde luego esa imagen no es no está clara y no es apta para llevarla para que lo estuñen como para el diagnóstico entonces hay que tomar una nueva imagen hasta que tengamos la imagen de gran calidad nada se puede ver como un objeto hasta ser separado de su fondo sin importar el tamaño esto indica que la borrosidad sea el peor enemigo de los rayos y eso lo saben ustedes bastante bien cuando no hay una imagen en vida para nada se puede observar nada es un gran enemigo de los rayos ¿por qué se da la borrosidad? por el movimiento hay pacientes que no se quedan quietos especialmente cuando hay mucho dolor paciente que tiene un dolor intenso es muy difícil mantenerlo quieto entonces hay que transmitir seguridad en los pacientes esa seguridad solamente lo haces en la conexión paciente operador operador paciente mostrándole calidez mostrándole atención pero una atención de calidad una atención de humanitaria no no tener un pensamiento de ah no mira me estás haciendo perder el tiempo no hay que ser cálidos con los pacientes la magnificación también produce borrosidad el mal uso de la combinación pantalla película produce borrosidad y el mal uso de las rejillas que también produce borrosidad complejidad la percepción de cualquier imagen particular está imitada por la presencia de todas las otras imágenes en el campo visual ¿qué nos indica? esto indica que una imagen hay más detalles que ver y existe más posibilidades de no percibir alguna es decir una imagen no solamente te va a mostrar una una sola cosa por ejemplo una imagen radiográfica en odontología aparte de de ver la estructura del diente lo que es el esmalte lo que es la dentina lo que es el cemento de la raíz lo que es la inserción del diente al alveolo lo que es el ligamento periodontal aparte de todos esos detalles de la estructura del diente vas a poder observar la posición del diente si está recto está inclinado está chueco está echado está retenido hay piezas dentarillas que se encuentran retenidas dentro del hueso ahora ¿qué relación tiene con los dientes vecinos? ahora aparte de ver sus lesiones de repente tiene un proceso un proceso infeccioso una fístula entonces esa fístula va a estar encapsulada con un borde bastante definido ya puedes decir incluso si es un volar a qué nivel a qué nivel del ápice de qué raíz puedes decir en la raíz palatina a nivel apical hasta dónde abarca hasta el tercio medio entonces no solamente vas a ver una sola imagen vas a ver varias características en una imagen les he dado un ejemplo de una imagen a nivel de dentario lo mismo puede pasar en una imagen a nivel ya más abdomen a nivel toráxico entonces no solamente se encapsula en una sola imagen sino existe variedad de imágenes o variedad de características que tienen y ahí está haciendo una ecografía y está observando la imagen el operador quien interpreta una imagen y debe tener un orden mental establecido la placa tiene un centro y cuatro esquinas eso también tenemos que tomar en cuenta para colocar una imagen por ejemplo intra intraoral cada placa radiográfica tiene en su extremo superior un punto de referencia ese punto de referencia nos indica de la manera exacta como debe ir la placa radiográfica para radiografiar una pieza dentaria por ejemplo ¿no? aquí tenemos un ejemplo de radiografía de tórax y una radiografía periapical intraoral dentaria ahí acá observamos observamos aparte de la estructura dentaria que les he dicho que se observa lo que es el esmalte la dentina la pulpa dentaria que ya está mucho más radiolúcida se observa los los espacios donde están los nervios dentarios en los conductos el espacio del ligamento periodontal aquí ¿quién podía interpretar esa imagen radiográfica del diente? sí aunque se equivoquen sé que no son dentistas pero ¿qué es lo que observan? alguien se anima ¿Están ahí? Buenas, Doug Buenas No tenga miedo ¿Puedes? La de los dientitos No, es que la escucho súper bajito Ah, no me diga ¿No es alta, amigos? Eh La radiografía odontológica, ¿no? Sí Ok, es una radiografía periapical Se observan los tres molares Se observan los tres dientes completos Es decir, la corona y las raíces, los ápices Muy bien Para mí Es una radiografía normal O sea, que no tiene ninguna patología Porque no se ve Distorsionadas las raíces Se ven completamente limpios los dientitos Excelente Muy bien, muy bien ¿Quién eres tú? Ya empiezo a anotar a mis participantes Andrea Maldonado ¿Nombre? Andrea Maldonado Andrea Maldonado Muy bien, Andréita ¿Quién da más? ¿Quién más? ¿Qué más pueden ver? Voluntarios ¿Saben qué? Puntúo y carifico sus participaciones Asistencia Tareas Y desde luego los exámenes Venga, ¿quién más? A mí me gusta siempre que participen ¿Quién más se anima? Aparte de ver la estructura de los dientes ¿Qué más? ¿Qué características puede decir? ¿Allá hay densidades? ¿Quién me puede hablar de las densidades? Venga, pues ya el sapito está hablando Venga ¿Quién más? O les digo al azar Se observa, doctor, que los dientes Están bien Sí No se ven ningún tipo de Anomalía Fuera de lugar Pareciera que Es una radiografía bien tomada, ¿no? Con todas las nitidez No apropiada La La utilización de las técnicas Son buenas Se pueden apreciar Para un buen diagnóstico Para el doctor, ¿no? Excelente Efectivamente En este caso Vemos de qué Este tipo de radiografía Especialmente Que el que estamos viendo Que es el Periapical Es normal En esas piezas Ninguna tiene Ningún tipo de patología Ahora La toma radiográfica Está bien Se observa Hasta los trabeculados Óseos Se observa bien El espacio Del ligamento periodontal Las raíces Se observan Nítidas Bien Sin ninguna Sin ningún Proceso Infeccioso El tercer molar Un poquito Acodado Está La raíz Mesial Pero no está mal ¿No? Entonces Tenemos una buena Radiografía Buena emisión Radiográfica Y en cuanto a patologías No existe ninguna En el cual Se observa también Nítidamente Las densidades De la parte Superior De la corona Que es el esmalte Se ve un poquito Más radiopaco Que la dentina La dentina Al tener Trabeculados Dentinarios Túbulos Dentinarios Ya se observa Más gris A comparación Del espacio Donde se encuentra La pulpa dentaria Donde está toda La irrigación Sanguínea Al tener un espacio Más Amplio Tiene mayor Radiolucidez Lo mismo El espacio Donde se encuentran Los Los nervios Y el espacio Del ligamento Periodontal Que sería El espacio De unión Del alveolo Dentario Con una pieza Dentaria Muy bien Y hemos ido Interpretando Estas imágenes ¿Está todo claro? Doctor Una consulta ¿Será posible Que nos pueda Ayudar A identificar Con un puntero Láser El ligamento Periodontal Que he indicado? Porque es la que No me estoy ubicando No tengo ahorita Un láser Pero a ver Si con el Si pueden ver Mi cursor ¿Ven? Sí Ah, entonces Con mi cursor Acá Entonces voy a decir Toda la estructura Dentaria Y todo lo que Estamos observando ¿Ya? Y ahora vamos Observa la raíz Bien Lo mismo acá Corona y raíz Lo mismo acá Corona y raíz Las densidades Que están bastante Definidas Y delimitadas Todo este espacio Radiópaco Que es más Blanquito Que este otro Espacio Que es gris Es el esmalte Dentario Que está sano Si hubiera habido Caries Hubiéramos visto Una radiolucidez Una sombra En algún lado En este caso Está sano Íntegro Este espacio gris Es la dentina ¿Por qué la dentina Es un poquito Ya más oscurita Que el Que el esmalte? Porque la dentina Presenta Pequeños túbulos Dentinarios Y esos túbulos Dentinarios Van a ser espacios En esa estructura Por lo tanto Su Densidad Es mucho más Es mucho más Gris Que el Que el esmalte Acá Está Está netamente La irrigación Sanguínea Del diente Porque Desde aquí Adentro No se nota Tan claramente Pero aquí Vemos un Nerviecito Es el nervio Dentario Inferior Por el cual Inerma Y pasa La irrigación Sanguínea A las piezas Dentarias Y esa Está en relación Con el nervio Del diente Este es el nervio Cuando hacen tratamiento De conductos Y ha afectado La caries Hasta la pulpa Dentaria Que es esto Ahí es donde Se tiene que quitar Estos nervios Desde luego Va a caer Va a salir La pulpa Dentaria Y va a salir Todo lo que son Los nervios El diente Se va a mantener Íntegro Pero no va a tener Parecente Lo que es la pulpa Dentaria Ni va a tener Parecente Lo que son Los nervios Dentarios Ese es el tratamiento De conductos O tratamientos De canales Radiculares Y acá Estamos observando De manera Nítida La radiolucidez De esa irrigación Sanguínea Lo mismo Los nervios Ahora El ligamento Periodontal Es todo Este espacio Radiolúcido Que está Siendo Visto Alrededor De las raíces Del diente Y parte Del diente Desde la porción Coronaria Esta parte De aquí arriba Esta parte Se llaman Troneras Que están ahí Presentes En lo que es La encía Más abajo Está el hueso Este es el hueso Con su trabeculado Ocio A manera De Como si Fuesen Una cripta Cribillada Entonces Nota Bastante Bien Es notorio Este trabeculado Ocio Ya Todo Todo Esta es la estructura Del diente Estamos viendo La estructura Del diente Estamos viendo La relación Con los otros Órganos Como es El alveolo El El alveolo Ocio O el hueso O el O el O el Espacio Alveolar Y Estamos viendo La relación Con las otras Piezas No No Ninguno Chueco Que podríamos Decir Que está En mala Posición No Están Todos Bien Alineados Todos Están No Solamente Se va a Observar En esta Imagen La estructura Del diente No Solamente Se va a Observar La relación Con otros Órganos Sino También Se va a Observar La posición Del diente Se va a Observar También Si existe O no Existe Patologías Eso es Lo que Observamos En todo Tipo De las Interpretaciones De imágenes Que tenemos En especial Ahora que Estamos Con Imagen Odontológica Vamos A ir Viendo Todo Lo que Es Odontología Bueno ¿Ha Estado Claro La Explicación Sí Doctor Mucho Más Claro Me alegra Me alegra Y eso Les va a Venir Bien Cuando Alguien Tenga Dolor De Diente ¿Por qué Me duele? Entonces Ya van A ver Yo Más Adelante Les voy A traer Radiografías Con Caries Con Abscesos Si acaso Con Fístulas Bien Ahora En la Memoria Del Observador ¿Qué Es Lo Que Queda ¿Qué Es Lo Que Ha Quedado De Lo Que Hemos Visto La Satisfacción De la Búsqueda Desde Luego Te Queda Satisfecho Te Queda Chocho Porque Has Visto Lo Que Estabas Esperando En Este Caso No Ha Habido Patología Pero Pero Cuando Lo Hay Y Tienes Más O Menos Una Idea Como Quien Dice Un Diagnóstico Presuntivo Entonces Dice Antes De Tener Un Diagnóstico Presuntivo Les voy A dar Un Ejemplo Un Paciente Viene A La Consul Buenos Días Buenas Sabres Doctor Mire Después De Hacer Su Anamnesis Y Hacer Todo Su Historial Recabar Todos Los Datos Personales Del Paciente Preguntas A Que Se Debe La Visita Y Ya Te Dice Es Que Tengo Un Dolor A Este Nivel En La Parte Superior De Mi De Mi Boca Tengo Un Dolor Doctor Y Tú Preguntas ¿Cómo Es El Dolor Es Constante El Dolor Es Cuando Muerdes El Dolor Es Cuando Llega Aire El Dolor Es Cuando Comes Y Él Te Va A Decir No El Dolor Es Cuando Como Algo O Frío O Caliente Observas Clínicamente Al Observar Al Ver Clínicamente Es 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 Todo Lo Que Vas A Ver En Estructura Tal Cual Ya Y Radio Internamente Que Somos Ahora Lo Que Estamos Viendo La Radiografía Las Imágenes del Álcool Entonces En Estructuras Si Observas De Que Existe Una Caris Que Es 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 Tiene Un Lugar En El Cual Se Ha Hido Destrozado No Es Regular No Es Una Superficie Completa Si No Más Bien Ya Hay Un Espacio A Manera De Cráter Podría Decir Donde Ahí Está Presente La Caris Pero Ya Para Saber La Profundidad De Esa Caris Tomas Una Radiografía O Mandas A Que Se Tome Una Radiografía En Este Caso Una Radiografía Periátrica Y Ahí Observamos De Que La Caris Efectivamente No Solamente Está En La Primera Estructura Que Les Mostrado Que Es El Esmalte Sino Más Bien Ya Esta Caris Está Más Por Debajo Muy Cerca De Lo Que Es La Irrigación Salvinia O La Pulpa Dentaria Está Afectando A Lo Que Es Parte De La Dentina Entonces No Ha Llegado En Este Caso Hasta La Pulpa Dentaria Porque Si hubiera Llegado Hasta La Pulpa Dentaria Donde Les Hemos Seguir Si La Caris Hubiera Llegado Hasta Acá El Dolor Hubiera Sido Constante Porque Acá Ya Prácticamente Tu Organismo Ya Te Dice ¿Sabes Que Aquí Me Está Pasando Algo Que No Es Normal Empieza A Inflamarse Cuando Hay Inflamación Hay Aumento De Temperatura Entonces Los Cuadros Patológicos Se Van Sumando Entonces Ahí Si De Entrada Tratamiento De Conditos Anestesia Y A Quitar Estos Nebios Listo Ya Está En Este Caso Solamente Tiene Dolor Cuando Come Algo Frío O Come Algo Cariente Entonces Quiere Decir Que La Carie Es Afectada Aquí Hasta La Entonces ¿Qué Haces? Limpias Toda La Carie Tran 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 Protégense Esta Tu Pulpa Dentaria Con Medicamentos Que Hace Protección Y Barrera Para Evitar De Que Esta Pulpa Dentaria Tenga Sensibilidad Una Vez Que Proteges Recién Restauras De Buena Manera Toda La Superficie Del Diento Pero Para Que Tú Estés Más Seguro Yo Mayormente En Mi Caso Dejo Una Medicación En Observación Durante Dos Semanas O 21 Días Si Esa Molestia En Ese Tiempo Continúa Y Existe Dolor Aún Cuando Muerde Cuando Come Eso Me Indica De Que Por Más De Que No Haya Llegado A la Pulpa Dentaria Ya Está Afectándome Totalmente Ya La Pulpa Dentaria Es decir Si Yo Lo Tapase Inmediatamente Y Le Digo No No Ha Llegado Pero Pero No Se Preocupe La Vamos A Proteger Y Demás Y Se Va Y A La Noche Llega Nuevamente Y Me Dices Que El Doctor El Dolor Continúa Me Sigue Lo Viento Entonces Si Yo Como Comento Para Mí Yo Pienso El Error De Por Dinero Este Ratito Trino Se Preocupe Vamos A Taparlo Por Dinero Mayormente Todos En Nuestra Cabeza Está La 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 Condiciones Que Se Realizan Entonces O Comete Ese Error Pero Si Trabajo De Manera Protocolar De Manera Consciente Entonces Que Digo Es Profunda Esta Carias Aparentemente No Ha Llegado Hasta La Pulpa Dentaria Pero Haremos La Prueba Dejando Medicación Y Un Y Un Material Provisional Durante Dos Semanas O 21 Días Si A La Paciente No Le Molesta Nada No Le Duele Para Nada En Su Regreso De Ese Tiempo Viene Y Le Dice ¿Cómo Le Ha Ido A Continuar Del Dolor? No Doctor Sabe Que No Me Duele Nada No Me Ha Molestado Ni Nada Entonces Incluso Hay Medicamentos Que Forman Dentina Secundaria Como Esto Es Dentina Hay Medicamentos Que Forman Otra Dentina De Protección Y Hace De Que Protegan A La Medicación Entonces Recién Tranquilo Restauro Toda La Pieza Dentaria Y Ese Paciente Se Va Y No Le Va A Pero Si Me Dice Lo Contrario Si Doctor Sabe Que A La Semana Ha Continuado Las Molestias He Dejado Pasar Como Usted Me Dijo Dos Semanas Y Continúa La Molestia Por Eso Venido Ah Entonces Mire Señora Pesa Lo Que Hemos Puesto La Medicación Y Le Sigue Doliendo Eso Indica De Que Si O Si Hay Un Espacio Donde Está En Comunicación Con La Pulpa Dentaria Tenemos Que Se Tratamiento Preco Entonces Se Entra Tal cual Se Estirpa Los Nervios Se Quita Lo Que Es La Pulpa Dentaria Y Se Hace Lo Que Es Ese Es Un Ejemplo El Cual Nosotros Tenemos Que Tener Siempre Presentes En Cualquier Tipo De Tratamiento Ya Entonces Les Decía En La Memoria Va Estar La Satisfacción De La Búsqueda En Este Caso Hemos Echido El Ejemplo De La CARES Lo Hemos Visto Clínicamente Hemos Tomado Radiografía Y Efectivamente Era Lo Que Nos Sospechábamos Pero Queríamos Saber Hasta Donde Llegar Entonces Ahí Hemos Quedado Satisfechos Con Ese Idea Y Teníamos Al Final Como Resultado El Diagnóstico Definitivo Atracción De Una Normalidad Sobre Una Rompiendo El Patrón Es decir Siempre Tenemos Que Ver Lo Que Es La Diferencia En Lo Normal Y Lo Patológico Si Lo Normal Es Lo Que Hemos Mostrado Hace Un Rato Donde La Estructura Del Diente Está Intacto Por La Parte Superficial Que Es El Esmalte Está Radiopato Más Abajo La Defina Un Poquito Gris No Hay Ningún Espacio Donde Muestra Algo Diferente Entonces Ahí Si Vemos Algo Diferente Hay Una Sombra Una Oscuridad Una Radios Y Siempre Tenemos Que Ver Las Características De Lo Normal Y Lo Patológico Ahí Está Un Médico Observando Lo Que Es Una Todas Sus Características Que Tienen Los Pulmones En Este Caso Su Relación Entre Ellos Y Todo Eso Para Un Poquito Despierten Ahí Está La Sombra Concentración Importante Concentración No Solamente En El Momento De Trabajo También Concentración En Las Interpretaciones Radiográficas En Todas Las Imágenes Que Se Pueden Ver La Penumbra Dilata Las Pupilas Y Evitar Ruidos O Interrupciones Bien Ahí Están Los Famosos Imágenes En Cual Nos Muestran Las Densidades Es Radio Denso O Radio Opaco El Color Va a Ser Blanco Especialmente En El Metal Va a Ser Una Radio Opacidad Bastante Notor Bastante Blanco El Hueso Tiene Cierta Radio Opacidad El Agua Ya Tiene Un Color Gris La Grasa También Ya Va Un Poquito Yéndose A Lo Que Son Colores O Imágenes Radiolúcidas Y El Aire Al Ser Un Espacio Hueco Es Negro Total Ya Entonces Estas Serían Las Densidades Desde El Metal El Hueso Todo Lo Que Es El Agua La Grasa Y La Grasa También Está Entre Los Tejidos Blandos La Piel La Encilla Y Todo Eso Y El Aire Que Son Los Espacios Esto Está Entendido Si Muy Bien Aquí No es Polo Costosa Es Poco Costosa Obtenciones Rápidas De Las Imágenes Poco Costosa Estudio Inición En La En La Mayoría De Las Infermedades Esas Son Las Características Que Tienen Las Imágenes No Las Biografías Con Los Equipos Portátiles Se Puede Obviar El Desplazamiento Del Paciente Claro Cuando Una Persona Tiene Un Equipo Portátil Lo Puede Llevar A Todo Lado Entonces Evitamos De Que El Paciente Vaya Al Laboratorio Por Ejemplo Se Puede Hacer Controles Intra Operatorios En Ese Caso Que Les He Dicho Cuando Una Carice Es Profunda Que Ha Afectado La Dentidad Entonces Se Puede Realizar El Control Durante Los 21 Días Tomando También Una Radiografía Y La Radiografía Nos va A observar Si Esa Carice Incluso Ahora Tenemos Una Gran Ventaja De Que Ya Tenemos Imágenes Ampliadas Antes Antiguamente No Había Solamente La Imagen Periapical Era Una Sola Ahora Puedes Pedir Una Imagen Ampliada Que Es Una Digital Y Donde Las Estructuras Lo Vas A Ver Pues En Macro Amplio Todo Lo Vas A Observar Mucho Mucho Mejor Y Aún Mayor Todavía Es Mayor Ventaja Que Están Los Famosos Visiógrafos Directamente Tú Tomas Una Radiografía En La Consulta Y Observas Aquí En La Pantalla De La Computadora Puedes Ver La Lesión Puedes Medir La Lesión Puedes Ya Programar Tu Ver La Longitud De La Raíz Que Longitud Tiene La Raíz Cuánto Va A Ser Tu Profundidad Para Extirpar Esa Raíz Para Quitar Esa Nervio De La Raíz Y Todo Eso Entonces Ya Con La Tecnología Actual Todos Los Tratamientos Son Muchos Más Efectivos ¿Cuáles Son Las Desventajas? Radiación Ionizante Imagen Bidimensional Sobre Una Tridimensional La Densidades Imagen Influida Por Factores Técnicos Irrevelado Y La Medida Y En La Medida Hay que Tener En Cuenta El Factor De Magnificación Pero Para Eso Tenemos Que Tener En Cuenta Siempre Las Densidades Saber Que Áreas Tienen Diferentes Colores Podríamos Decir En Cuanto A Las Densidades ¿No? ¿Qué Es Partículas Súper Pequenas Son Partículas Extremadamente Pequeñas Referentes A Un Mismo Elemento Está Formado ¿Por qué? Formado Por Un Núcleo Formado Por Protones Formado Por Neutrones Y Formado Por Orbitales Y Electrones Bien Quisiera Antes De Empezar Con Esto De Bata Homo Que Me Haga Un Trabajito Un Trabajito Individual Y Me Van A Socializar Que Hasta Ahora Hemos Ido Avanzando Parte De Lo Que Es La Historia De Los Rayos X Ya Me Van A Ilustrar Les Voy A Dar Unos 20 Minutos A Media Hora Me Van Ilustrar La Historia De Los Rayos X Con Todos Los Puntos Más Importantes Que Han Podido Recavar Información Y Que Les Ha Llamado La Atención Ya De De La Época En El Cual Se Ha Descubierto Y En La Actualidad Vean La Relación Que Existe Antes Y Ahora Y Que Es Lo Que Podían Ustedes Más Plasmar Conforme A Su Experiencia De Trabajo Que Tienen Que Es Lo Que Siendo Háganse La Prueba De Que Ustedes Son Científicos Que Lo Tiempo De 25 Minutos A Media Hora Que Me Hagan Ya Sea En Power Point Ya Sea En Word Pero Me Van A Socializar Yo Voy A Llamar Al Azar 10 Estudiantes El Trabajo Tiene Que Estar Hecho Todos Y Me Lo Van A Mandar Al Al Classroom Luego Ya Pero Van A Socializar 10 Estudiantes Bien Antes De Empezar Lo Que Es Toda La Estructura Del Átomo Y Todo Lo Que Viene Eso Terminando Lo Que Ha Sido La Historia De Los Rayos X Se entendido Esa Tarea De Ahora Mismo No Muy bien No Podría Voy A Volver A Repetir Me Van A Hacer Como Un Resumen Prácticamente Como Un Resumen Ya Con Ilustraciones Acerca De La Historia De Los Rayos X Que Es Lo Que Mayormente Les Ha Llamado La Intención Y No Obstante De ello Van A Ver La Diferencia De Ese Momento Cuando Se Ha Descubierto Con La Actualidad Y Que Es Lo Que Ustedes Podrían Coadyuvar A Lo Que Ha Sido La El Descubrimiento De Estos Rayos X Que Es Lo Que Más O Menos Ustedes Podrían Decir Esto Más Podríamos Poner Esto Más Podría Hacerse Ese Es Su Trabajo Tienen Medio Horita Y Luego Van A Socializar Yo Voy A Voy A Pedirles De Que Al Azar Me Socialicen Todas Las Personas En Que Van Hacer Pueden Hacer En Powerpoint Pueden Hacer En Word O En Lo Que Ustedes Desean Pero La Cosa Es Que Cuando La Clase Me Lo Van A Mandar Al Classroom Bueno Yo Lo Voy A Hacer En Manoscrito Doctor Y Lo Voy A Convertir En PDF Perfecto Y Me Lo Socializas Compartes Tu Pantana Doctor Disculpe Un Un Favor Si Será Que Nos Puede Indicar La Modalidad De Evaluación Por Favor No Ya 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 La Modalidad De Evaluación Vamos A ver Mientras Tanto Ya Pueden Ir Haciendo Y Doctor Doctor, una consulta, ¿se puede hacer a mano y mandar las fotos ahí a cada room? Lo que pasa es que yo estoy de turno ahorita, no puedo acceder a una computadora para hacer... Puedes hacer a mano y luego nos explicas. Gracias, doctor. Gracias. Gracias. Muy bien. La evaluación, el puntaje del 100% o sobre los 100 puntos es lo siguiente. Los trabajos en clases, como este que les estoy dando, valen 15 puntos. Cada clase siempre va a haber trabajos. La asistencia vale 10 puntos. Participación también tiene puntuación, vale 10 puntos. Las tareas que se les da para la casa, para la subsiguiente clase, valen 25 puntos y el examen final les va a dar un valor de 40 puntos. Todo eso total hace 100 puntos, que es el 100%. Bueno. Están ahí, ¿no? Sí, doctor. Muy bien. Ya, entonces empiecen a hacer, estamos prácticamente a 10 y media, 32, hasta las 11. Vayan haciendo y luego vamos a socializar y continuamos con el tema y luego les voy a dar su tarea y ahí ya hasta la subsiguiente clase. Bueno. Doctor, no tengo una duda. Un resumen, ¿no? Un resumen de lo que hemos visto hasta hoy. Aparte del resumen. Exacto. Y aparte del resumen, con la actualidad, una diferencia y qué es lo que tú podrías. Qué le podrías mejorar. Exacto. Cómo podrías mejorar. Qué podrías para las mejoras. Eso. Muy bien. Listo, doctor. Gracias. Para cualquier consulta yo estoy aquí. Ustedes me preguntan o no hay ningún problema. Gracias. 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 El resumen tiene que ser de por lo menos una hoja y media o dos hojas mejor. Gracias. 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 Me escucha. Buen día. Sí. Buenos días. Le escucho. Doctor, una consulta sobre esa tarea. ¿Lo vamos a subir al Classroom o no sé si? Sí. Luego lo tienen que subir al Classroom cuando se termine la clase. Sí. Sí. Ya. Creo que no nos han mandado el enlace para Classroom. ¿Perdón? Eh, el enlace para la clase en Classroom no nos han enviado. Voy a pedir que se los envíen. Bueno. De que... Disculpe, doctor, el trabajo es una ilustración gráfica, ¿verdad? Aparte de gráfica, tiene que estar por escrito. Lo más importante es por escrito. Ok. Tiene que ser de dos hojas o una plan y media. No solamente es el resumen, sino también les he dicho que hagan una relación del descubrimiento con la actualidad y qué es lo que ustedes podrían aumentar o coadyuvar a ese descubrimiento. politicians y que lo han informado, tal vez hacer pul etme al nhưco. Detelar que CMU te lo han hecho así, además, eso nos recom curso de servicio para las bolitas y hacer cimientos derusifen a esos Sí. Gracias. 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 Pido tu audio, por favor. Gracias. 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 Gracias.